Mira, este es uno de mis nenes que estaba así, chiquito, y ahora ya está con los grandes jugando. Y me hace tremendo papel en este fin de semana, vas a ver, con la ayuda de, mira, de aquel de arriba. Roby, otro P.A.T.R. Event para ti en tu carrera como aficionado, ¿qué representa estar de vuelta en el Puerto Rico Open en su décima? De verdad que es lo mejor, o sea, jugar a este nivel es el nivel más alto que uno tiene para jugar, así que tener la oportunidad, especialmente en casa en Puerto Rico, al frente de la gente local, es una experiencia que ya la tuve una vez y esta segunda vez me la estoy disfrutando hasta más. Super. Usualmente en el outdoor del surfing, que yo sé que te gusta porque te gusta la playa, el bote, decimos, estás en tu backyard, básicamente este es tu patio alrededor de Río Grande, ¿verdad? Porque tu familia fue socio en Río Mar por mucho tiempo, o sea, este era tu lugar de desarrollo, ahora lo tienes como lugar, como oficina de trabajo. Sí, o sea, yo me siento bien cómodo aquí, de verdad que el campo está perfecto, lo malo es que el clima ahora mismo no me está ayudando, pero de verdad me siento bien tranquilo en esta área, como tú dices, me creí aquí jugando golf y es como la vida da muchas vueltas, estoy de vuelta aquí, demostrando lo que llevo haciendo toda mi vida. Hace un poco la vida de una vuelta bien interesante cuando te estrenaste como empresario, tienes tu propia compañía, con un grupo de socios, con compañeros, ¿qué representa ser un empresario que voy a golf? Yo creo que los golfistas, cualquier atleta es en sí un empresario porque viven de su propio negocio y la experiencia de empezar a Seguratex, de visitar en la página, pueden ver. De verdad que esa experiencia me ha ayudado mucho a desarrollar como profesional, como persona y a nivel de golf pues juego más tranquilo ya que no me dedico a esto como tal, ya es otra faceta de mi carrera como golfista. Pero, pues, me puedo disfrutar un poquito más estos momentos y estar más tranquilo en el campo. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una de las personas que llevan 10 años envueltas en este evento y una de ellas es bien cercana a ti. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Karen y el trabajo que ella ha realizado a través del tiempo asegurando de que el Puerto Rico Open sea exitoso por la ruta de los voluntarios? Karen, ¿qué se puede decir? Ella es una persona que no la ves mucho, está como que en el background, pero está haciendo mucho, así que ella, de verdad que la gente que trabaja aquí sabe lo mucho que ella hace y el torneo es algo importante para ella, que todo quede perfecto, que todas las personas disfruten de venir aquí y que todo fluya, así que ella está ahí trabajando mucho. Ahora con la lluvia tiene que estar al pavo. En un momento como este, te iba a decir, debe ser como que crazy o mángel, porque hay que coordinar a los voluntarios, recogerlos, y hay que salir de vuelta. Sí, sí, hay que estar corriendo. Nosotros estamos haciendo, verdad, esta oportunidad de entrevistar a aquellas personas que han hecho trabajo clave a través del tiempo para que el Puerto Rico Open celebre hoy décimo aniversario, o este fin de semana. ¿Qué tú esperas ver del Puerto Rico Open ahora como empresario en 10 años más? Yo creo que el Puerto Rico Open lo estábamos viendo ahorita en la televisión antes de llegar, que ahora salgo por la tarde, pero el Puerto Rico Open trae mucho, trae un spotlight a Puerto Rico que a lo mejor otros eventos no lo hacen. O sea, el golf es un deporte mundial que sigue creciendo y poder ponernos en el mapa, en golf, todas las compañías, toda la isla se une en este momento para apoyarnos. Estábamos apoyando a los peloteros y ahora venimos a apoyar a los golfistas, así que hay muchas cosas pasando en el deporte. Por último, tú has viajado el mundo como jugador aficionado, has podido ver lo que representa el golf como industria alrededor del mundo, y ahora está aquí en Puerto Rico, el mundo, viéndote a ti jugando. ¿Qué quieres decirle a tu caddie? Mi caddie? Michelle está ahí, ella es la que me mantiene organizado y pendiente a todo lo que está pasando y me mantiene tranquilo, que es lo más importante. Así que le doy muchas gracias a ella. Nos sentimos contentos, como dijo Joseph, tú eres uno de los jóvenes que vimos crecer, de los juniors que son parte de esa generación que hoy hace historia en Puerto Rico. Te deseamos mucho éxito. Gracias, gracias a todos por el apoyo.